¡Bienvenidos a la fiesta más grande de Castilla-La Mancha! ¡Eso es... ¡Bunna! ¡No me digas a esas plantas, amigos, ¡comenzamos! ¡No me digas a esa planta de Castilla-La Mancha... ¡No me digas a esa planta de Castilla-La Mancha! ¡No me digas a esa planta de Castilla-La Mancha! ¡Eso es... ¡Bienvenidos a A.T.O. es... ¡Bienvenidos a A.T.O.